Respecto a la vacancia que ha sido objeto de lo que usted dijo también con los 15 residuos, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, ese es un engaño, muchachos. No es que hay una vacancia, sino hay un traslado del jurado nacional para el Consejo de Acá de Vitarte. Eso ha admitido. Hoy, por ver, esos dos dirigentes de allá, pobladores de Ceballos, ¿no? Por haber presentado acá también. Presentó primero al Congreso, después al jurado lo rechazaron, y otra vez al presentado. Entonces, ellos han corrido traslado aquí. ¿Cómo va a haber vacancia por construir, no, en BTP? Hoy, por no haber hecho las obras de presupuesto para el año 2020, en todo caso, es responsabilidad administrativa. ¿Qué tiene que ver el alcalde de regidores? Con respecto a la gobernación de Huánuco, señor alcalde. Con respecto a Huánuco. Estamos ahí, nos han invitado ocho partidos, ¿no? Aquí en Lima también ocho partidos, pero yo estoy analizando, ¿no? Pero estoy pensando en regresar a mi empresa. Así que vamos a ver. Es importante. Todavía está todavía ahí en Quintero. Pero es importante. Aquí tenemos también un precandidato. O sea, está Doctor Bordeán, está Teneri Cuellas. Está varios aquí. Así que creo que es importante ese momento. En su momento ya los vecinos apoyarán. O sea, prosigue la vocación de ser funcionario público en Huánuco. Eso es lo que queremos saber la población. Yo funcionario público, no yo voy a ser candidato, si yo acepto. A eso, funcionario. Claro, ahora existe la ley. La ley, el nacido también, puede ser candidato para el alcalde o gobernador en cualquier región. Esa cambió la ley. Así es. Entonces, por lo tanto, hay una opción. Lo vanuqueño está que me piden, pero es también un poco... No es tan fácil de aceptar. ¿Por qué? Porque ahí también, ahí, ¿no? Tenemos que ver, ahí también hay 83 distritos. Hay que caminar eso. Aparte también 11 provincias. ¿No? Y aparte también hay cansa. Tanto tiempo acá. Yo atiendo de lunes a lunes en mi casa. Creo que también es importante descansar, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Regresar a mi empresa. ¿Hay un plazo de decisión? ¿Lina es una posibilidad? ¿Lina es una posibilidad? Podría también ser posibilidad. Estamos conversando con varios, pero todavía no me animo. Me gustaría que haya, pues, un presidente, que te digo, un frente, ¿no? Habrá que, entonces, varios partidos y una, y de repente por ahí podría ser tal. Pero en esta competencia, ¿no? Mucha gente necesita mayores recursos para la propaganda, etcétera, etcétera. Y también la salud. Eso que... O sea que a mí no me quita el sueño ser alcalde de Lima, ni tampoco ser gobernador de Guadalajara. Con respecto al doctor Rodrián, con la acción de Higüeya, ¿cuándo va a ser el plazo final que usted le va a dar la bendición para que pueda funcionar? No, el doctor Rodrián en cualquier momento renuncia, puesto que en el momento que empieza la campaña, él se va a retirar. Y me han dicho varios, ¿cómo es, pues, es el gerente general y a la vez también haciendo conversión con el dirigente? Pues no, pero todavía no empieza la campaña. Ya usted... No, no es campaña, ya ellos sabrán en qué momento renuncian eso. ¿Y usted cuándo va a definir su delfín, señor alcalde? ¿Delfín? No, simplemente... ¿Su bendición, la bendición? No, no, todos están aquí, todos tienen que tener la posibilidad, ¿no? Así que los vecinos de arte son inteligentes, ¿no? Tiene que ser alguien que conoce gestión pública para no equivocarnos, ¿no? Y a la vez que sea del lugar, o por lo menos que trabaje tanto tiempo acá. Eso es importante. Entonces, creo que los vecinos en el momento van a definir si van a apoyar. Puede haber cuatro, cinco, ocho candidatos, pero ya saben los vecinos por qué votar. Si yo digo vota por él, ¿tú crees que me hace caso a mí? Las empresas dicen, sí, sí, dirá, ellos saben, ¿por qué votar? Y por lo tanto, de todas maneras, ¿no? Nosotros en su momento le diremos, yo, ¿por qué me voy a votar? Entonces, por ahí debería haberlo, depende del caso. Así que creo que son gente que está preparada, han aprendido mucho aquí, así que de gestión pública, y eso es interesante. Así que va a ganar solo los vecinos de arte, ¿no? Entonces, por eso es importante. Así que yo quiero saludar a todos los dirigentes de arte y sigan trabajando. Y yo estaré siempre apoyando como alcalde, sin alcalde. Hay gente que me atacan a mí. Yo no voy a ser candidato, amigos. ¿Por qué me atacan a mí? ¿No? Hasta está en observación mi título. Dicen que tengo que presentar los vouchers. Y imagínate la cosa. Yo tengo maestría y no solamente esto. Así que todo esto es importante, pero no hay problema. Así que a todos nosotros. Ya sabemos quién de la prensa habla. Así. Entonces, eso pues, ustedes no pueden caer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque la prensa es aquel que habla constructivamente. Y si habla cosas, pon un ejemplo. ¿No? Porque si no, te pueden creyar. Pues, primero, puedes tú insultar a la gente. Porque supone un hombre que ha ganado a un honor, a un trabajo. Entonces, sería su ex-ahijado. Ah, entonces, importante está. Ahora no. ¿No? Si Magana y Medina con todo su poderío se va a la cárcel. Con mayor razón, con uno que no tiene recursos. Así que, por favor, hay que ser constructivo en las cosas. A nada bueno conduce hablar mal con la gente sin tener la certeza. ¿Ok? Un abrazo. Que Dios lo bendiga a ustedes. Gracias, señor presidente. Por favor.